nuevamente aquí iniciamos otro vídeo otro vuelo en drone nuevamente aquí en la mostrando los edificios de la colonia san benito la fecha que hice este vídeo es el día es el día sábado 12 de febrero del año 2022 eran las 5 de la tarde vean qué espectacular vista vean qué qué bonita miniatura ya la vamos a comprar la vamos a compartir ahí en él en nuestras redes sociales van a ver una galería de fotos de los edificios esperando que les guste bueno y si quieres seguirnos en las redes sociales búsquenos en instagram como conociendo el salvador 503 en facebook conociendo san salvador 503 en tiktok conociendo el salvador 50 vean aquí vamos ahorita sobrevolando san salvador en la colonia san benito y estos son los edificios que hay aquí en esta zona como pueden ver aquí así estaba el clima un hermoso clima una hermosa panorama de la ciudad al este en la 79 avenida north sur de san salvador allá el edificio más alto de san salvador es lo que hoy el salvador posiblemente también lo que es la el edificio milenium plaza y como pueden ver ya lo están pintando y se logra ver la parte blanca ahora se están dándole al otro lado pero ahorita por los fuertes vientos no lo están pintando ya que ahí arriba pega un poco más fuerte el viento y así se ve esta es la calle la mascota la que voy a enfocar ahorita y vean cómo se ve a la la torre futura el volcán de san salvador la zona de la colonia escalón y aquí vamos a la altura de la plaza chile puede que te gustan los vídeos pues regálame ese me gusta comparte los vídeos en sus redes sociales ayúdenos también allí si quieres si quieres ayudarlo económicamente no omita la publicidad ya que eso nos ayuda a generar ingresos y ven cómo se ve aquí una linda postal de los del edificio casa 115 casa 5 y casa 159 al fondo se logra ver lo que es lo que es plaza presidente ya van a llamar del antito verán cómo se encuentra este edificio que aún todavía no están trabajando a él y ahí vean las casas una residenciales que están en la colonia san benito ahí se logra ver parte de la zona rosa de la calle principal más que todo y ven qué bonito se miran los edificios son un edificio más emblemático que hay aquí en san salvador medio mundo lo saca en vídeo cuando lo que tenemos trombas y queremos este queremos pronto vamos a ver si estamos ahorrando para comprarlo otro mejor trono no el más reciente que es el mavic r3 no nos quedamos aplicamos buscando el mavic r2 vamos buscando lo que es el grande del que tengo ya que tengo ahorita es el es el mini 2 pero vean el tron se defiende demasiado lo malo que sí le doy demasiado gusto este dron si trabaja vean toda la semana hago como de cinco o seis vídeos con el dron y y eso nos eso sé que poco a poco se va a ir ya empezar a fallar y antes que eso falla este que eso pase queremos estar prevenidos con otro otro dron ya vamos a empezar a ahorrar para tener otro otro animalito como le digo a ella al otro otro niño porque éste le dio un niño en un chiquito pero vamos a comprar uno un adulto uno grande vean qué linda postal ideal para la miniatura del vídeo yo creo que ésta será nuevamente parecida a la que subimos hace con el mes pasado que hicimos un recorrido también entró acá creo que éste será el uno de los últimos que vamos a estar de esta zona de dron ya que no muy seguido se les muestro de ahí vamos a tardarlo un poco más de tiempo para poder mostrar la zona tal vez cuando vaya más avanzado el edificio torre humana aquí estamos ahorita sobre el techo de la casa 5 ahí se lo vea cómo se ve el el como se llama el hotel barcelo ante ante el hilton hilton se llamaba ese hotel y vea una panorámica de 360 grados de la ciudad de san salvador recorriendo la capital ahí se logra ver la calle la mascota deba que el vehículo esas son unas residenciales que están tienen nombres como de ciudad de españa y tienen estas residenciales pero que alicaín alicaite no sé bien cómo se llama la y vean casi la mayoría de casa acá tiene poste en piscinas a veces logra ver una y ahorita estamos enfocando el boulevard del hipódromo ahí está la iglesia en la capilla otra vez los edificios vean qué linda linda foto como le digo de aquí va a salir van a salir varias fotos que verán en las redes sociales y la que les guste agárrense las son libres de agarrar la ocupar en lo que quieran las fotos y si los vídeos les gusta yo no me enojo yo ahí suban los vídeos con sólo que me den los créditos de que lo de que yo hice el vídeo no hay problema agárrenos vean cómo se ve la ciudad hay el redondel del boulevard del hipódromo y ahorita vean cómo va de avanzado el edificio torre humana es un edificio que será estarán consultorios ahí y allá al fondo el hotel cheraton presidente un saludo para todas las personas que les gusta ver estos vídeos más que todo de los edificios de las nuevas edificaciones que hay aquí en el país y el país poco a poco vamos avanzando hacia la modernidad estos edificios atraen más a inversión al país más turismo porque muchas personas quieren venir a conocerlos y consumirlos consumir damos lo que venden en los diferentes comercios que hay aquí que hay adentro los edificios ya que la mayoría poseen centros comerciales estamos a la altura del chulón de san benito y aquí se logra ver la piscina del hotel cheraton vamos a la altura de la embajada de méxico ahí se logra ver ondear la bandera de méxico y ahorita andamos sobre la calle en la capilla por lo que me pregunta cómo conozco las calles y las conozco porque casi todas las semanas tengo que circular por por esta zona de acá y así los edificios vean cómo se ve veréis que la próxima vez que desde este redondel me pongo a vos hacer el vídeo ya que hay para que la gente no no me interrumpan mucho y vean la carga vehicular ahí se logra ver la ciclovía ahí se logran ver también unos vehículos que están obstaculizando ya que siempre los vehículos son los que se roban el espacio de la ciclovía así como la ciclovía que hay en la avenida jerusalén siempre hay vehículos estacionados en el carril que en el carril que está por la del bicentenario lo mismo es en la ciclovía que hay en cómo se llama en la en la calle el puerto siempre hay muchos carros ahí estacionados para ver si un día hago un vídeo de todas las ciclovías y van a ver que en todas hay carros y aquí nuevamente el hotel perdón el plaza plaza presidente vean ahorita ya está funcionando y ya esté la tienda nike tiene ya ya tiene sus locales abiertos y creo que en el edificio todavía no lo que estamos que todo en la parte está donde la parte baja del la parte baja del edificio y esta calle será remodelada será el paseo san benito pero que se va a llamar y aquí vamos ahorita por la zona rosa vean cómo se ve en una tarde de sábado un hermoso día no hizo lo hizo en esta ocasión y los árboles verdes vean cómo se ven aquí estamos buscando las mejores imágenes de ver cómo les demostramos bien los edificios ya se logran ver aquí estamos a la altura del hospital el salvador y el círculo es el círculo militar el que está al fondo en el edificio que donde está el mega centro de vacunación el que está allá el blanco y aquí en el hospital el salvador antes circo o feria internacional ahí les voy a dejar ahí este uno unos vídeos que hice cuando era de consuma que fui a hacer ahí la comunidad las palmas vean aquí andamos haciendo unas tomas van a ver ahorita cómo van a quedar esto es lo malo que tengo ahorita que me cuesta mucho usar los movimientos bien del tronc ya que cuando lo muevo para un lado o muevo la o muevo el timbal de la cámara y eso molesta demasiado vean otra linda otra linda foto toda esta tengo varias fotos que ahí voy a subir y las van a ver nuestras redes sociales y las vamos a subir bueno normalmente te pido que te suscribas al canal y cuando lo hagas no olvides tocar la campanita de notificaciones para ser uno de los primeros en ver nuestros vídeos y que si y si te gusta pues regálanos eso ese me gusta que nos ayuda a que el algoritmo de youtube nos recomiende a más personas y sigamos creciendo ya que queremos llegar en mayo o si es posible antes a los 20 mil suscriptores y así poco a poco vamos creciendo muchísimas gracias a todos por su apoyo por su apoyo que nos dan hacia el canal hacia las hacia las vistas que gracias a dios han mejorado demasiado y los suscriptores que se van suscribiendo muchísimas gracias y a los nuevos bienvenidos espero no decepcionarlos con nuestro contenido hacemos lo posible hacemos lo posible por llevarles los lugares los mejores lugares de san salvador después de éste se viene otro vídeo haciendo ahora será por ciudad delgado y si ustedes ven estas fotos en facebook tengo otras páginas es porque las compartimos a otras se les regaló a una página que de facebook que se llama es sky sky carter city no me acuerdo bien como como no puede inglés no puedo pronunciarlo bien a ellos le regaló esta foto y la van a ver también ellos y le ponen ahí mi nombre le ponen cuando las conoce las comparto veis de aquí lo vamos ya bajando porque ya íbamos a irnos a grabar otra parte más adelantito viene lo que es la zona del de la calle el pedregal y mostrando el edificio el pedregal que viene ahorita a continuación vean qué bonito se ve ahí la bandera de perú ya que estamos en la plaza perú y aquí nuevamente vean ahí estoy del de verde soy yo de la camisa manga larga y los demás ciclistas y saludando la saludando a la cámara vean cómo se ve los pasillos de aquí del del edificio puertas del alma ahí los ciclistas estaban saludando porque recién había tomado una foto con el dron nuevamente nuevamente aquí el edificio el pedregal hay las disculpas y dimensionó demasiado repito demasiadas veces las cosas pero en ocasiones cuando de cuando iba a sentir que hay inconscientemente las digo y la repito puede decir se ve la torre el pedregal ve ahí vamos haciendo un paneo y ahí al fondo se ve el aquí lastimosamente por la hora el sol el solo nos molesta un poco los molesta demasiado y las disculpas también por el fuerte ruido que se escucha de ambiente ya que unos vecinos del par están trabajando están arreglando a su casa entonces se escucha de acá los martillazos vean otra bonita foto con el sol pegándole a los a las torres esta es esta zona de acá se llama lo quiero ver residencial residencial creo el espino se llama hasta esta parte de acá ya que antes aquí era era una finca que se llamaba el espino que bueno aún hay remanente porque es la zona del la zona del como se llama del parque bicentenario es parte de la de la finca el espino y ahí está el eco parque el espino también otras zonas de que aún quedan son los pulmones que tiene que tiene el san salvador al pesar que no están en san salvador no que están en la libertad pero son los pulmones que tenemos aquí en el país y aquí el centro comercial vean las vamos casi a la altura de las grúas y el paso a desnivel del de la onu que así se llama aquí el centro comercial multiplaza aquí seguimos y no paramos vean otra hermosa postal aquí de los de la colonia san benito y el redondel davison bueno por lo que preguntan por qué no le cambian el nombre bueno como ahorita la alcaldía está gobernada por el partido arena y yo no le van a cambiar el nombre redondel tal vez cuando otro otro partido gane la alcaldía le cambia el nombre a mí no me gusta hablar de política porque pues dicen que uno es de tal partido no ellos no tengo no apoyamos la política aquí aquí lo enfocamos más que todo en mostrar nuestro querido país como se encuentran bueno ya casi finalizando este vídeo esperando que haya sido desagradable si así pues demuestra los grandes me gusta compartiendo los vídeos en sus redes sociales estamos conociendo el salvador 503 ahora mostrándoles lo que son los edificios de de la colonia san benito y edificio en el pedregal vean la hermosa bandera del salvador como se ve y a los edificios al fondo y bonita estampa bueno hoy sí gracias por este vídeo como siempre les digo que será hasta el próximo vídeo muchísimas gracias muchísimas gracias y bendiciones a todos pero hasta el próximo vídeo muchísimas gracias